¡Hola! Dinavitas hermosas, hoy estamos aquí para reaccionar a mi aparición en First Date De la marinera Yo sinceramente les digo que ya no me acordaba para nada O sea, sí me acordaba de lo que había pasado, pero no de las cosas que habíamos hablado Habían cosas que habían sucedido ahí y yo, o sea, cuando vi el capítulo fue como ¿Qué? ¿Esto pasó? Yo no me acordaba Además de eso, también ustedes saben que yo con ustedes siempre he sido una persona que no tiene ningún tipo de filtro Y evidentemente en el capítulo hay muchas cosas que cortaron, que se conversaron en la cita y que cortaron Y yo se los voy a contar, obviamente, en su dinamita de confianza Ok, vamos a empezar Realmente en qué me fijaría en una mujer, que sea educada sobre... Él es mi cita Sobre todo, que sea una chica empática, que sea una chica guapa también, porque si no hay pasión para mí, no hay nada Y aquí Santi nos muestra lo que es una descripción meditada Es decir, no decir nada físico lo primero, no vaya a ser que te tachen de superficial Si todos lo somos en cierta manera, no hay que amagar para soltarlo luego Pues guapa lo es A ver, yo esa presentación no la había visto A ver, el chico, bueno, a medida que vaya pasando la cita ustedes se van a ir dando cuenta Pero por la presentación, que lo primero que hablas del físico, evidentemente, es una persona superficial Pero yo no lo voy a tachar de superficial, porque, o sea, si tú a mí físicamente no me entras por los ojos, no hay nada O sea, si tú a mí no me gustaste, no me llamaste la atención, no voy a lanzarme hacia ti No sé si me entienden, ¿sabes? A mí las chicas físicamente me gustan delgaditas De cara, obviamente, me fijo primero en la cara, que es lo más importante Y luego me voy fijando, pues, en el físico, voy bajando Pero delgadita La talla es que el tipo no dice nada de la personalidad Mientras tú tengas la cara bonita, seas delgada y estés linda, ya Para él es suficiente, no dijo nada de la personalidad, nada ¿Llevo sin pareja cuánto tiempo llevas? Llevo como dos años y medio ya No me sorprende, la verdad Pero he tenido relaciones, he tenido de todo Para ligar y todo eso, tengo facilidad, soy un chico extrovertido, me gusta moverme Muchas veces estoy conociendo a una persona y esa persona se acaba enfadando porque me lío con otra Pero es que no es mi pareja y no le tengo que guardar ningún respeto Comentemos A ver, es que claro, yo vi que le tiraron a él mucho hate por el hecho de que él diga De que está conociendo a una persona y se lía con otra y la otra se enfada A ver, yo es que tengo súper claro el hecho de que cuando tú estás conociendo a alguien Tienen que, antes que nada, hablarse los términos en plan los acuerdos de relación, ¿sabes? O sea, a ver, nos estamos conociendo con qué fin Porque si es solo sexo, yo la verdad es que no tengo ningún problema en que tú estés con otras personas Y yo estoy con otras personas, ¿sabes? Pero a mí lo que sí me jode un poquito es que es muy engreído Es un poquito engreído, eso sí Y yo no me percaté de eso en la cita Ojo, ay no, pero es que ustedes tienen que escuchar el story time de lo que pasó después Vamos a continuar ¿Qué crees tú que es tu ideal de mujer, tu perfil? Perfil no tengo la realidad, no tengo perfil Lo que sé que tiene que ser una chica guapa Vale Eso es tener perfil Me gusta que la chica se cuide La pasión es lo primero que te tiene que despertar una persona Que es la persona que se encarga de darte placer todos los días y todas las noches Bueno, pues nada, voy a ir a buscarla, espero que... Sin comentarios Ay, Dios mío, qué pena A mí, yo me vi y me da mucha pena Él dice que soy su payita Como ya aquí dice que soy adictiva Hola ¡Hoo! ¡Hombre! Perdóname esta... Quiero hablar de cositas antes de que empiece nada El outfit Yo hice, de hecho, un blog para YouTube Cando el outfit perfecto para ir a la cita Y tenía dos outfits Lo que pasó ahí, el porqué de este outfit Se los voy a contar luego cuando cuente mi experiencia Pero ojo Ahora que me veo en pantalla Creo que me hubiese quedado muchísimo mejor el segundo look Que era el que yo quería y no me dejaron ponerme Ese es el tip que le voy a dar Y lo otro es que también yo venía encapsulada con la moda de Cuba De ir súper entallada, súper apretada Y en realidad aquí he aprendido un poco a buscar otras cosas que me queden mejor De hecho, hice un video sobre ello en mi canal que les comenté Que me sentía mal porque toda la ropa me quedaba súper apretada Y era que evidentemente yo me compraba la ropa apretada No sé por qué Yo sentía que me iba a entrar de todas formas Yo no sé Pero no me gustó el outfit Bueno, sí me gustó porque me veo elegante Pero no me gustó... Me hubiese gustado más el segundo No sé si me entiendo ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Un placer Igualmente Para mí es un 70% de importancia el sexo Lo mantengo Los problemas se resuelven en la cama Lo mantengo No, mentira Los problemas se hablan Los problemas se conversan Y si nos va bien, creo que está ganada la cosa Pero el sexo es muy importante Te voy a presentar, mira Ella es Dina y es tu cita esta noche Él es Santi Me ha sorprendido y a ti también Sí Yo le encanté Muy guapa Permíteme Bueno está Y es súper alto Que también eso me gusta El chico no es feo Yo mentiría y diría que es feo No es feo No es para nada mi prototipo No me gustan los rubios, de hecho Y estoy con Isaías Pero bueno, no me gusta No me suelo fijar en ese prototipo de hombre Pero sí me atraía que era súper alto Eso sí me llamaba mucho la atención ¿Cuántos tienes? 26 Yo también ¿Cuándo cumple 27? En septiembre Yo también ¿En serio? Sí ¿Qué día? El 19 Yo el 28 Entonces eres libre Sí ¿Y tú Virgo? Virgo Una banderita roja aquí Es que ya yo tengo experiencia con los Virgos Y no Tienes muy guapa, ¿eh? Te lo digo Ay, muchas gracias ¿Y a qué te dedicas? Soy entrenador personal Ah, cool Qué sexy soy ¡Qué sexy soy! Estoy estudiando para educación infantil Ay, qué bonito Ay, qué bonito ¿De dónde eres? Angie, pero ¿por qué hablas como española? ¿Qué he dicho española? ¿Qué dije? Ah, cool Cool es en inglés No sé por qué dices que hablo como española ¿Qué quieres que diga ahí? Ah, de pinga Ah, de pinga ¿Eres... No, eres fingo De pinga Qué cool, ¿no? En pingao No voy a hablar así, ¿sabes? Estoy en televisión nacional Te voy a hablar con respeto Angie, vas a representar un país Error Ay, me encanta Me encanta que pasen estas cosas En medio de texto Error, cosita Yo no fui a representar un país Yo fui a una cita en First State Yo no fui a en plan Soy cubana y vengo a representar Cuba Eso no es un concurso de belleza Ni es un concurso de competencia Ni nada por el estilo ¿Sabes? Yo fui a una cita Esa es en primera En segunda ¿Cómo voy a hablar? ¿Qué le digo? ¿Qué bolas eres? ¿Qué bolas? Cuéntame, ¿qué tú eres? Ah, eres fingo ¿No han pingao? No Hablo con respeto O sea Es que yo de verdad No entiendo ¿Cubana? Eh, La Habana Vine a estudiar emprendimiento Máster en emprendimiento Bueno, Santi y Dina Santi, me acompañáis Santi y Dina Se han visto Y se han gustado Porque de entrada Los dos se ajustan Al tipo de persona Ay, mi tatuaje Mi tatuajito Que me lo quiero tapar Al tipo de persona que buscaba Era poquitísima la comida, eh Pero estaba tan rica Yo comí Ese niño Aunque ustedes no lo crean Ese niño estuvo hablando ahí Toda la cita Pero ahora Tendrán que conocerse más extensamente Para ver si los ajustes Siguen funcionando De la misma manera ¿Tú qué es en lo primero Que te fijas en una mujer? A ver, ¿qué es en la cara? En la cara En la cara de lo primero ¿Te gusta mi cara? Sí, bonito Yo es que soy súper directa ¿Te gusta mi cara? En plan Dímelo para si no Levantadme y dime de aquí Bueno, puse todo de negro Para verme entallada ¿Tú practicas deporte A día de hoy? A día de hoy, no En Cuba, sí A ver, tampoco es aquí Iba a un gimnasio Tenía una entrenadora Vivian, te mencioné Te mando un beso Buena y tal Pero No mucho Pero bueno Con un entrenador Ya O sea, tú mi amor Si tú quieres que esté entallada Entréname tú Me parece una chica guapa Y eso es en lo primero Que me fijo en la cara Por lo tanto Bien hasta ahí bien Lo que sí que es verdad Que hay puntos a mejorar Como por ejemplo En los brazos Sí que es verdad Que me gustaría Que fueran más delgadita Un poquito No me fijo tanto en chicas Que sean No sé Así digamos No quiero decir la palabra Pero rechonchita Oye El hijo de su perro madre Me dijo rechonchita Y a mucha honra, cariño Estos brazos Que ves aquí No me sobran para nada Esto es mío que yo sabe Ser rechonchita Porque como bien Es que literal Me parece tan feo Que critiques el físico De una mujer De esa forma O sea Que tú puedes decir Que a ti No te gustan No te gustan Las gorditas Etcétera Pero que tú digas Hay aspectos a mejorar Porque no me gustan Las rechonchitas Hay aspectos a mejorar Pero tú de verdad Te crees que yo tengo Que mejorar por ti Papi Pero tú de verdad Te tienes que bajar De la nube esa Estás loquísimo Estás loco Oye Y cuéntame de tus relaciones Por eso Cuántos O sea Has tenido relaciones Imagino Sí, claro Cuántos has tenido Perdona Chico No lo sé No llevo la cuenta Usted Estaba bueno Para decirle ahí Mira yo tengo Una sección En mi canal de YouTube Que se llama ¿Qué pasa con los hombres? Ahí te puedes enterar De todas mis relaciones anteriores Ya Directo Es que me parece Una pregunta tan básica Tus relaciones anteriores ¿Qué te aporta a ti Conocerme ahora Mis relaciones anteriores? Sabes de mis relaciones anteriores No la entiendas ¿Porque te gustan las niñas Que sean recatadas? No Para nada Me gusta que las vean Que las disfruten Y que Pero la toco yo Sabes O sea Un poquito positivos No, que va Que va Para nada Ese tipo es tóxico De entrada Se los digo ya Lo que es mío es mío Mientras no hayan sentimientos Y mientras no se haya acordado Nada La puerta tiene que estar abierta Porque Correcto, correcto No le gusta Que miren a sus chicas Ahorita cuando me presenté Pusieron Dina 26 años Influencer Quería aclarar esto Yo no Yo no dije En plan Soy influencer Yo me presenté como youtuber Pero aquí en España Y creo que en otros países El término O sea No lo dividen como youtuber Instagramer TikToker No Lo acoplan todo A la palabra influencer La cual a mí No me gusta mucho La verdad Pero bueno Que sepan que yo dije Que era youtuber No dije que era influencer No le gusta Que miren a sus chicas ¿Sabes? Le gusta presumirla Y tal Pero no le gusta Que la toquen Yo en parte No tengo problema Porque si somos una relación Tiene que haber un respeto Y tal Pero si no somos una relación Y solo nos estamos conociendo Ya decidiré yo Si me tocan o no Exacto Creo que El concepto Amigos con derechos Es lo mejor que se ha inventado O sea Tienes lo mejor de la relación Y te sacas de arriba Los problemas Recuerden que en ese tiempo Estaba la fuck girl La fuck dina En su apogeo Yo acababa de llegar A España Literal Eso fue O sea Yo llegué aquí un jueves Yo hice el casting El viernes Y el martes Yo fui al programa Fue así Súper rápido Y yo Literal No tenía para nada En mi cabeza La idea de tener una relación Atrás Cero Yo solo iba Al programa Evidentemente A salir A darme visibilidad Y a ver A vivir la experiencia A que las cámaras me vieran Lo que me sucede Que muchas veces Pues conozco a muchas chicas Porque llamo bastante la atención Y estoy conociendo a una Y bueno Pues me lío con otra Sin querer Muchas veces Pues conozco a muchas chicas Porque llamo bastante la atención Y estoy conociendo a una Y bueno Pues me lío con otra Sin querer Sin querer Sin querer Me pisas el tobillo Sin querer No le metes la lengua A otra chiquita ¿Sabes? No sé Yo también soy un poco Liberal en ese aspecto Si nos estamos conociendo Apenas No cierres tus cuentas Porque yo no voy a cerrar Las mías Haz lo que tú quieras Pero no me digas Que sin querer Sin querer no Es que en realidad Les digo A mí lo que me cae mal De una persona Es que diga O sea Es que tenga Un tipo de personalidad Y no lo lleve Con todo el orgullo del mundo Y diga Mira yo soy así Si te gusta bien Y si no también Sin querer Sin querer No Digo Yo Cuando estoy conociendo a alguien No me cierro puertas Porque evidentemente No tengo ningún tipo de compromiso Y a la verga A la verga Pero no seas mentiroso Tienes los ojos muy bonitos Muchas gracias Es que yo soy un amor de persona Y si tienes los ojos bonitos Gracias A mí o me entro Por el físico O sea Por los ojos O no ¿Y qué tal? A mí me gusta ¿Sí? Podemos tocar los cinco Por eso Sí He de decir Que yo estaba intentando Constantemente Darle conversación Por eso ustedes ven Que yo estoy normal Y de momento le digo ¿Qué más bonitas tienes? A mí si no me entro Porque yo quería hablar Ese tipo Ese tipo era un muermo Y en el story time Verán por qué se los digo Pero yo quería conversar Yo quería como que Sacarle el tema de conversación Porque evidentemente Iba a ser un capítulo de mierda Si no Teníamos Si no teníamos No nos comunicábamos Y por eso es que yo le pregunto cosas Y todo eso Y Dina Están conociéndose con cautela No puedo creer que hoy sea la primera vez Pero lo mismo ahora Que seamos 100 en el chat Se sueltan un poquito más Ay no No me voy a bailar Yo es que esto es la despoteca Báile suave Oye eres alto Yo estaba nerviosa Yo tenía pena Yo tenía pena Mírenlo bailando Por favor Se va a poner hot ¿Sabes esto? Se va a poner hot No, tampoco tanto Es que rápido me pongo hot ¿Sí? Me voy Ay Dios mío Es que rápido me pongo hot Ay no Bastante Picarona ¿No? Digamos Eso sí soy Yo también en ese aspecto Pues no hay ningún problema Porque sí que es verdad Que en el aspecto sexual Soy bastante Fogoso Así que bien Es que es Todo lo contrario Esaías Ustedes han visto Isaías bailando Entonces ven eso Y es como que ¿Qué? O sea venga Yo me estaba riendo ahí Pero era en plan Yo tenía tremenda pena Pero pena ajena A mí me estaba dando Mucha vergüenza ajena Verlo bailar Y me sienta súper mal Decir esto Pero me estaba dando Mucha vergüenza ajena Porque yo decía Con el orgullo Que él está bailando Y que él está diciendo Que él es súper guapo Y que atrae un montón de gente Y baila como la mierda Pero es normal Pero es normal Evidentemente Soy cubana Tengo un poquito más de sazón Mi novio Baila Bueno en ese momento Bueno ya sabía Como bailaba y sabía Pero no era mi novio Pero igual El tamaño del pene Para mí es importante Se los juro por mi madre Que yo no me acordaba De haber dicho esto Conmigo va Lo de caballo grande Ande o no ande ¿Sabes? Si la tienes grande Y no te sabes mover Tranquilo Me muevo yo Lo de que no te sabes mover Obviamente lo dije por él Obviamente lo dije por él O sea Eso fue lo que yo quise decir Y creo que se entendió A ver Moverte No sabes Obviamente Pero bueno Si la tienes grande Se pueden hacer cositas Pero épico Y la gente que me está preguntando Cómo la tiene No lo sé Dinamitas Pero bueno No les voy a dar spoiler Después verán el story time De qué pasó con Santi Pero para mí eso es muy importante La bachata me encanta Santita Sí, me gusta mucho Me hubiese encantado Verlo bailar bachata Te lo juro Sobre todo Cese Bueno, ¿cuáles son tus defectos? Uf Es que yo no soy muy malo Para encontrarme defectos ¿Sabes? De verdad Es que él No tiraba una O sea Yo no procesaba una Y él tiraba otra Y era Es que Era impresionante Es que no soy buena Para encontrarme defectos Brother No tiene defectos El tipo Y yo en 15 minutos Que comí con él Ya le encontré como 10 Continuemos Que no se encuentre defectos Me parece un poco narcisista La verdad Yo soy más de que A mí hablame de los defectos Y los Paola Rubio Ay, como me dice Le revelaste una suscripción A Paola Rubio Muchas gracias Te va tu peso Que no se encuentre defectos Me parece un poco narcisista La verdad Yo soy más de que A mí hablame de los defectos Y las virtudes Las descubro yo Porque uno se tiene que conocer Y tiene que saber En dónde cometes errores Y tal Pero que no se encuentre defectos Eso está turbio Pasionalmente ¿Cómo es? Uy, pasional Buah Soy bastante jocosa Eso es importante, ¿eh? Es muy importante Posición favorita Yo pensaba que esto Era un video de Trophy Cuba Literal Y era Perdón, shot Posición favorita ¿Quieres hablar de eso? Claro Eso es lo más importante Que no, que lo va a ver Mi abuela, tío Esto Claro, como en Cuba No se emite, ¿no? Pero bueno Que tiene que ver Hombre, tiene que ver Seguro que tu abuela En algún momento Se puso en tu posición favorita Seguro, seguro Me pasé Me pasé Me pasé Me pasé Me pasé Me pasé con lo de que Seguro que tu abuela Dice No, Dina Me pasé Pero es que me parece súper tonto ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? O sea ¿Qué tiene que ver? Que digas tu posición favorita Favorita Ahí me perdí totalmente Pero pobrecito ¡Tiremos! Santi y Dina Han empezado a mirarse Y a moverse De una manera Que indica Que se han gustado Bastante Y lo mejor Y lo mejor para ellos Es que Esta cita Aún no ha terminado Con lo cual Pueden gustarse Mucho más Me toca Me toca, ¿no? Sí ¿Y si no, quiero? Sí, es molero No pasa nada Súper tosco el tipo Eres muy tosco ¿Sabes qué? Tengo un problema Soy súper bruto Tienes que verte eso La que decía que no hablaba como cubana Tienes que verte eso Literal Bruto Yo veo a Santi con carácter Pero no creo que sea capaz de imponerme nada Yo soy una persona muy explosiva Muy así, ¿sabes? Muy lanzada Y a él, aunque estaba nervioso al principio Y a luego se soltó un poco Pero igual No creo que se pueda ir por encima de mí Beso Obviamente no De hecho, miren Húmedo ¿Qué es eso? Un beso húmedo Es un beso Porque el beso ya está húmedo Un beso Ay, Dios mío Santi Sanzoquete Madre mía Lo único que dijiste como cubana Escuchaste ese acento tres días después de llegar Ay, niña, mira Date un respeto Como cubana te lo dije Date un respeto ¿Te atreves? Bueno Claro Mami Llego un beso Y vengo Para verte carlos Mami Llego un beso Eso lo tenía que dar yo, eh No tú Yo pensé que él iba a aprovechar Y ya me iba a dar un beso Porque yo directamente le lamí el labio Y bueno Fui intentando dar unos besitos Y unas cosas Y tuve yo que lanzarme Por eso Es lo que te digo No me impone Yo necesito que vengas y me impongas Sí Es verdad Era muy pastoso Y yo no soporto La gente pastosa Yo soy súper lanzada Mi primer beso con Isaías Fue en una discoteca Porque yo lo vi bailando Y yo dije Tú vas a ver que al final Este se va a descargar con otra Y yo tengo que marcar territorio Me tiré para arriba Y le di un beso Yo necesito una persona Que si no se va por encima de mí O no que se vea por encima de mí Si no me impone Que al menos Este a mi nivel ¿Sabes? Ese niño para mí era un soso Ya desde el primer momento En que lo vi yo dije Esto es esta cita Este momento Vamos a hacer aquí nuestro showcito Te ves perfecto Seguro la tienes pequeña Nunca he tenido quejas ¿No? Nunca ¿Nunca te lo has medido? Sí, claro Eso lo hace yo creo todo Centímetros o en puños Mira, me voy a reservar Porque, claro La abuela Dímelo a mi la vida Eso es importante No, porque así te quedas con la intriga ¿Sabes? ¿Y si llego y lo que me encuentro no me gusta? Te prometo que eso no va a pasar No llegué No llegué Si la intención era que yo me quedara con la intriga Para ir a comprobarlo Ya sé Falló ¿Qué tal, papá? ¿Cómo ha ido? ¿Qué tal? Bien, ¿no? Bien ¿Cómo te lo pasaste? La verdad es que ha sido una sorpresa conocerte Sí Está bien Santi, ¿tendrías una segunda cita con Dina? Yo sí tendría una segunda cita con Dina Porque me parece una chica que se puede aprender de ella Y aparte, en los temas que hemos hablado Pues me ha gustado como ha hablado y sabe comunicar Entonces es un aspecto que me gustó Dina, ¿tú tendrías una segunda cita con Santi? Sí, la verdad es que sí Santi me cayó súper bien Es un chico bastante guapo Físicamente está bastante bien Muy alto Eso me gusta Tal vez no podremos llegar a una súper relación Pero creo que conocernos Pasarla bien Una que otra noche Está perfecto En plan Una que otra noche Y ya Pa' que ni te emocione Vamos a tomar algo Un vinito Un vinito y lo que surja Un vinito y lo que surja Vale, sí Me parece bien Spoiler Y esto se los dejo para el capítulo de ¿Qué pasa con los hombres? Que es donde voy a contar qué pasó después Sí tuvimos otra cita fuera de cámaras Y bueno, pero ya para eso tienen que esperar ¿Sí? Sí Vamos Vale La intensidad de su amor La intensidad de su amor ¿Por qué quisiste segunda cita? A ver, es que claro Ahora tú ves el capítulo Y tú te das cuenta de la cantidad de cosas De que él dijo fuera de cámara Que evidentemente yo no escuché Como por ejemplo Yo no escuché que él dijo que yo era re chonchita No escuché muchas otras cosas Y evidentemente ¿Sabes? Estaba como que Muda ciega, sordo muda O no sé cómo es la canción El tema es Que Yo Él a mí no me cayó mal No me parecía una persona desagradable para nada En el programa Él sí se mostró todo el tiempo Súper interesado en mí Y me daba pena ¿Por qué te voy a decir mentiras? Me daba como que en plan penita Decir como que No ¿Sabes? Darle una respuesta súper mala Me parecía Bruto así Eso tomó de salto Me parecía Fuera de lugar No No le veía el sentido Hacerle el feo Pero evidentemente Después de la segunda cita No hija No hija Deja que yo te cuente Deja que yo te cuente Pero fuente No